Y hey, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romba Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Ball Xenoverse Future Saga Chapter 1 Launch Trailer, madre mía, cada vez ponen los títulos más grandes Vamos a reaccionar y a comentar el trailer que acaba de salir de Dragon Ball Xenoverse 2 Future Saga, el nuevo DLC capítulo 1, es decir que hay 3 capítulos si mal no recuerdo Y vamos a ver como va el temita Bueno, esto es el vídeo básico que yo creo que ya lo sabemos todos de memoria Uy, lo único que no me fío es del copyright, así que voy a bajar el volumen ¿Vale? Aquí un resumen un poco de los DLC Se ha visto por ahí pompatallazos de algún que otro DLC Bueno Madre mía Madre mía, los personajes que son los mismos con un hachazo en el pecho, sin más La nueva saga empieza Vale Black Goku ya lo sabíamos Vegetta ya lo sabíamos Más Braulis Kakaroto Este Braulito guapo Vale Nuevas misiones extra Arco de Braulis Esto es sobre la saga de la oda de Braulis No pinta, pinta bien, eh Algunas cosas La de Braulis Ojo A ver, en cuestión de personajes Pues a ver, pues qué queréis que os diga Pues ya Si es que los tienen todos inventados Los tienen todos inventados Vale Nuevos jugadores Tenemos Vale, espérate, espérate Eh, cinco nuevos superguerreros Que tenemos a A Pam Uy, a Pam, sí, venga, mis cojones A Videl A Black Goku Rosé con hachazo en el pecho Tenemos a Vegetta con hachazo en el pecho Tenemos a Braulis forma principal Y al androide Bueno Bueno Androide 18 Dragon Ball Super Sí, muy bien Eh, espérate 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 Cha Lanza el ataque Lo 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 vuelve para atrás Y lo vuelve a darle Vale Videl De Dragon Ball Super Eh Vegetta Super Saiyan Dios Ultra Ultra qué Ultra Super Villano Que es Vegetta Super Saiyan Dios Pero con un hachazo en el pecho Y va Que te voy a quitar lo que no es Espérate Este ataque me mola O que me recuerda mucho A los primeros Dragon Ball Ese ataque está guapo Final Blast Mucho Mucho A ver También Goku Black Super Saiyan Saiyan Rosé Ultra Super Villano Madre mía Va a caber Al final van a hacer un chisme Que sea todo texto De lado a lado Un cachito aquí de hueco Para la foto Y chimpun Bueno Si que le veo alguna que otra novedad A ver como justifican un poco El modo Super Villano Broly No sabría diferenciar si es el de Broly De Dragon Ball Super Me parece que sí Que no es el de El de la Oda Pero bueno Que cronto Está guapo De momento de los que han enseñado Es el que más me llama la atención Broly Sí que es cierto Que vale Es un recolor Es un cambio de skin No se le ve a lo mejor Algún Ojo Tiene tres transformaciones Tiene dos transformaciones Vale Transformaciones Donde está Goku O sea Misiones secundarias Donde está Goku Aniversario de no sé qué Videl Super Madre Doce Misiones Paralelas Cham A mayores Nuevas habilidades Bueno Espera 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 Vamos a tener la transformación Estilo Broly Esta parte Espérate Que me han vuelto Es que no 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 lo sacan bien Pero sí que parece Una nueva transformación Estilo Broly Uh Ojito Nuevos trajes De accesorios Uf Madre mía Precioso Para con atún Uh Mira Me voy a vestir así Pero para salir a la calle Pantallas de carga Madre Lo que siempre he querido Madre Muchas Más pantallas de carga Vale Si otro salga Capítulo 1 Personajes jugables Tenemos a Broly Reentrenado Goku Black Super Saiyan Rosé Ultra Super Villano Vegetta Super Saiyan Dios Ultra Super Villano Android 18 Dragon Ball Super Videl Dragon Ball Super Adicional Contenido adicional Tres misiones extra Doce Búsquedas paralelas Quince habilidades Tres trajes Cinco super almas Y esto Pues os lo podéis meter por el culo Y darle a la rosca Esto es solo O sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco personajes Pues te voy a decir una cosa Me parece poco De cinco personajes Tres trajes Solo Y tres misiones Solo O doce No está muy claro Cual de las dos es Y quince habilidades Me parece Poco O sea Poco esto de aquí Bien esto de aquí Dependiendo del precio Y a ver si nos dicen también cuando viene Porque vamos Se tiene que venir ya Y más O sea Actualización gratuita Nuevos cosméticos Y accesorios Seis nuevos trajes De los cuales Ojo El que yo quería para Uh Este lo quiero yo para Xbox Vale Ride Quest Esto Ojo Uh Broly Broly Y este es Black Goku Siete nuevas Ride Quest Ojo Todo esto es contenido Gratuito Que bien Pantallas de carga gratis 93 pantallas de carga gratis Vale Siete Ride Quest Guapísimo Me gusta mucho Ocho nuevos trajes Vale Tres nuevos accesorios 93 Vale Esto ya lo habíamos visto Perdón Lo habíamos visto Lo del Lever Cap Que lo han subido De ciento A ciento cuarenta Cinco nuevos super almas Cross versus mod ¿Cómo? Cross versus New Future Vale No Uy Había pensado Que esto era Crossplay Pero no Esto es el último modo Que pusieron Que le van a hacer Algún cambio Ponen Stage 1 Vale Esto es que Algún cambio En el último modo De juego Que pusieron No me acuerdo Como se llamaba Pero no es crossplay Vale Vale A ver Una nueva saga Una nueva saga No te lo vas a perder Vale Todo el DLC sale El 24 de mayo Coming to Playstation On Xbox Series X Cuatro capítulos Decían que eran tres Vale Vuelve El festival De los universos Una colaboración Con Sandland Ah bueno Vale Pero esto es con Sandland Con el otro O sea Nosotros allí Vale A ver Vamos a ver un poquito Y bueno Un poco más Dicen Vale El 24 de mayo Ojo Tenemos El DLC Y a mayores Tenemos Ultra Ojo Awoken Skill Ultra Instinct Ah no Pero esto fue lo que ya fue Esto es lo que ya Ya tuvimos Esto es lo que ya hemos visto Pero En el El 24 de mayo Es decir Mañana Si mal no me equivoco Tenemos Todo esto Incluido Incluido El Xenoverse Especial Para Playstation 5 Y Series Boss O sea Y Xbox Series XS Es decir La mejora gráfica Que estamos pudiendo Bueno Y ya no hay nada más Así que Interesante Bueno esto La verdad Sin más Interesante Lo que se viene A ver a cuánto sale El DLC Luego hay tres a mayores Estamos hablando De que es un paquete Rondará unos 25 euros 25 dólares Depende de donde Luego vayáis a comprar Pero No está mal Ya os digo Hay cositas que cambiaría Y cositas que A lo mejor Pues me llaman menos la atención Si no acaso Pues que Igual que ponen 5 personajes Me parece bien Porque es una cantidad De personajes Superior a la media Si que Me hubiera gustado Más contenido Del otro O sea Menos personajes A menos personajes Francamente Ya sabéis Que no soy partidario De los personajes A no ser que luego Los puedas personalizar Cosa que Probablemente No sabemos Y sin más Interesante Interesante Espero que os haya gustado Si es así No podéis andar De ahí arriba Me sacaréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Y diréis Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Agur! ¡Berur!